de cómo debe de votarse. Un día como hoy, este norteamericano, norteamericano, Charles Sumer, nacido en Estados Unidos en 1811. Él fue, era de Massachusetts, fue político, congresista en varias épocas, en el 1811, o sea, estamos hablando en la época de la independencia nacional. ¿Por qué traigo a colación este norteamericano, senador norteamericano? Bueno, que también en la historia de los senadores norteamericanos han aparecido algunos, que han opinado a favor de la República Dominicana. Gracias a Charles Sumer, cuando Buenaventura Báez le vendió, le vendió la Bahía de Samaná a Estados Unidos, él dijo en el Senado que no estaba de acuerdo que el Senado diera permiso para que Estados Unidos comprara un pedazo de tierra en Samaná. Porque él decía, es un país que viene de una lucha de independencia. Es un país que viene de una lucha totalmente independentista. Viene de una liberación con una invasión de 22 años que le había producido a Haití. No es bien, no es bueno que Estados Unidos le compre un terreno. Yo diría, me atrevería a decir ahora, que ojalá aparezca un par de políticos norteamericanos que quieran opinar y vigilar a norteamericanos que están en el estado de Estados Unidos, que están decidiendo sobre la vida política de República Dominicana. Y lo peor de todo, que hay políticos dominicanos que están haciendo su política apoyándose quien le ofrece más a Estados Unidos. Entre eso hay que incluir que el discurso de Danilo Medina, el 16, el 27 de febrero, cuando él se refirió al sabotaje del 16, que le entrega totalmente la investigación y la decisión de la OEA, en este caso, de Estados Unidos, en su cabeza, al secretario general, Almagro. Eso fue algo que las consecuencias están ahí. Si el PLD pierde esa irresponsabilidad de Danilo de no acusar directamente y aclararle a este país quién hicieron el sabotaje, eso debería ser una condena histórica de parte de los PLDistas a ese Danilo Medina y enterrarlo políticamente para toda su vida, porque aquí no existe el sistema de fusilamiento como en China o en Corea del Norte. Pero si existiera, los PLDistas deberían proponer el fusilamiento de Danilo Medina, por no decir claro, por no decir claro, el 27 de febrero, quién fueron los responsables del sabotaje y entregarle el país, no a Samaná, diciéndole la OEA va a decidir quiénes son los responsables. Y hoy, aunque yo dije ayer que la marcha de los médicos no la veía, la veía imprudente, no la veía muy táctica la marcha de los médicos hoy, pero peor fue el jefe de la policía que puso policía bruto, bruto, ahí hubiese pasado una desgracia y un agregado más a la pendejada del sabotaje del 16 de febrero. Pudo haber pasado porque pusieron policía que totalmente animales, pero que a última instancia esa vaina se le pega al charlatán de Danilo Medina. Que los médicos fueron imprudentes, yo estoy de acuerdo. Dos razones hacen que los médicos no debieron hacer la actividad hoy, que fue las elecciones, tenemos las elecciones el domingo, cosa esta que podía esperarse unas cuantas horas, y la otra es, la otra es que Medina debió darle, bajarle línea al jefe de la policía, colócame policía inteligente ahí, porque con los empujones lo que se vio no favorece a Danilo, para nada.